El neurólogo Javier Moschini nos visita hoy en Titulares. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema que nos preocupa a todos. Dolor de cabeza, estrés, migraña. Bueno, esta semana, el jueves, vamos a realizar una jornada de migraña aquí en la ciudad, en General Roca, que tiene dos actividades diferentes, de 16 a 19, es una actividad científica dirigida a médicos y a otros profesionales de la salud, digamos, no solo médicos, enfermeros, psicólogos, estudiantes de medicina, está dirigida en sentido amplio a profesionales de la salud. Y posteriormente, esto se va a realizar en el sanatorio Juan XXIII en el auditorio del tercer piso, de 16 a 19 horas. Y posteriormente, de 19 a 20, 30 horas, vamos a realizar una charla a la comunidad, dirigida a pacientes con migraña y al público general, a personas interesadas, en la sede de Fundesur de General Roca, en Rode 1471. Ambas actividades son de entrada libre y gratuita, tanto la dirigida a profesionales de la salud como a la comunidad. Bueno, y por supuesto que están las personas, los oyentes invitados. Por ejemplo, para la jornada que está dirigida a profesionales de la salud, acaba de decir que es libre y gratuita. Solo basta que... Incripción previa. Ah, tiene que haber inscripción previa, no es que van a esperar a última hora para llegar hasta el lugar. Bueno, idealmente solicitamos inscripción previa para, digamos, ser ordenados... Por el espacio. Por el espacio, fundamentalmente, sí, sí, para tener una actividad ordenada. Las inscripciones a mi correo electrónico, javierarielmoscini, arroba gmail.com, sí, de todas maneras está publicado esto en la página de internet del sanatorio, en mi Facebook, está la información circulando. Y en Fundesur también se solicita inscripción previa por el mismo motivo, digamos, para tener un ordenamiento en cuanto a la capacidad del auditorio. En la página de Facebook de Fundesur está toda la información también. Cada vez habla más del estrés, habla de la migraña, de los dolores fuertes de cabeza. ¿Esto lo podemos vincular, relacionar directamente a los tiempos que estamos viviendo? Sí, sí, desde ya. El estrés, digamos, la atención de la vida cotidiana influye en la salud y en la enfermedad, digamos. La migraña no es una enfermedad provocada por el estrés, pero sí agravada por el estrés. Algo más de la jornada que quería mencionar es el invitado, o invitada, mejor dicho, siguiendo con el poder femenino. Es la doctora María Teresa Goicochea, es médica neuróloga, es jefe de la clínica de migraña del Instituto Fleming de Buenos Aires, es una invitada de lujo. Este año hay novedades importantes en tratamiento de migraña, este es el sentido de la jornada de este año. Hablar nuevamente de los síntomas, del diagnóstico, pero sobre todo de las novedades en el tratamiento. Hay una nueva generación de medicamentos para tratamiento de migraña, sobre todo para prevención, para las formas más severas de enfermedad. Bueno, en muy poco tiempo ya van a estar comercialmente disponibles y hay una expectativa importante acerca de esta nueva generación de medicamentos. Y ya va a estar tanto en la jornada especialista como en la que está dirigida al público general. Exactamente. La jornada científica va a tener la mayor parte de las disertaciones. La doctora María Teresa Goicochea y la charla de la comunidad la vamos a dar juntos. Bien, en cuanto a los dolores de cabeza, a ver, para que la gente pueda poder diferenciar, ¿no? En casa hay diferentes tipos de dolores de cabeza. ¿Cuándo se trataría de algo grave? ¿Cómo diferenciar? ¿En qué parte de la cabeza ha localizado el dolor, por ejemplo? Mirá, el dolor de cabeza es un motivo de consulta de todos los días. Sí, me imagino, frecuente. De todos los días. Tanto en las guardias como en los consultorios generales y en el consultorio de neurología. Es uno de los motivos más comunes de consulta médica. Y todos hemos padecido dolor de cabeza alguna vez. Las dos formas más comunes de dolor de cabeza son la cefalea tensional y la migraña, que no son graves en términos generales. Los dolores de cabeza que indican enfermedades graves tienen ciertas características. La hemorragia cerebral puede presentarse con dolor de cabeza y de hecho es uno de los síntomas principales. En este caso, el alerta proviene en que el dolor de cabeza es muy severo y en su intensidad es de inicio repentino. Una persona está en buen estado de salud y de un momento a otro siente un dolor de cabeza muy severo, como un estallido. Y un dolor de cabeza completamente diferente a cualquier sensación que haya experimentado previamente. Ese dolor de cabeza, esa cefalea en estallido, bueno, indica gravedad. Debería generar una consulta inmediata. Y lo sentimos que en la zona de la nuca, en la zona... Ese tipo de dolor de cabeza en estallido es en toda la cabeza. En toda la cabeza. Sí, esa es una forma de dolor de cabeza que tiene que generar alerta, ¿no? Que preocupa. Sí, sin duda. ¿Viene acompañado de algún otro cito? Y en general esa forma de dolor de cabeza severo, repentino, como un estallido, se acompaña de náuseas, de vómitos, de somnolencia. Claro. Otra forma de dolor de cabeza que indica ya no un problema benigno, sino gravedad, respondiendo a tu pregunta, es el dolor de cabeza en personas que ya lo sufrían que cambia de características. O sea, de determinada manera se vuelve otra cosa, ¿sí? Si era esporádico, ahora es de todos los días. Si respondía a medicamentos, deja de responder. Si era leve, se vuelve severo. Si era solo dolor de cabeza, ahora se acompaña a otros síntomas. De alteraciones de la visión o del equilibrio, del habla. Es decir, en esas situaciones el dolor de cabeza ya no indica un problema simple. Eso es directamente ir al médico, digamos. Sí, sin duda. Inmediatamente, más allá de la hora. Se va poniendo la pregunta de cuáles son las formas de dolor de cabeza que ya se salen de la migraña y la cefalea tensional de todos los días e indican un problema más serio. Pocas veces se escucha a los hombres decir me duele mucho la cabeza y sí lo noto en las mujeres. Bueno, la migraña es una enfermedad extremadamente frecuente, afecta al 10% de la población mundial. Esa es la prevalencia en seres humanos, la migraña, una de cada 10 personas. Y es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres jóvenes durante la etapa reproductiva de la vida. 15 a 20% del total de las mujeres jóvenes, ustedes, padecen migraña. Y el 5% de los varones, que 5% también es mucho. Pero en las mujeres se estresa 4 veces más frecuente. Por eso, digamos, se asocia el dolor de cabeza a las mujeres jóvenes, porque ese es el grupo etario fundamentalmente afectado por la migraña. 15 a 20% del total de las mujeres jóvenes de etapa reproductiva es muchísimo. Bien, es importante tener estos datos. Lo vamos a recordar a la gente. ¿El día jueves, el horario, el lugar? El jueves 24 de mayo, la actividad científica dirigida a profesionales de la salud de 16 a 19 horas, sanatorio Juan 23 aquí en Roca. Y la charla a la comunidad, dirigida a pacientes con migraña del público general interesado, al final, al finalizar la actividad anterior, de 19 horas a 20, 30 horas en Fundesur, con el rol de 1471. Ambas libres y gratis. Sí. En Fundesur se pide la colaboración de un alimento no perecedero para distribuir en comedores de la zona, como se hizo el año pasado. Sí, es un gesto de buena voluntad. Bien, Morcini, le agradecemos muchísimo la visita. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad de difundir estas actividades. Muy bien.